Somos las juventudes del campo de América Latina y habitualmente nos dicen que somos el futuro de nuestros países. Pero pocas veces escuchan nuestras voces. Sin embargo, las juventudes podemos ser parte de la construcción del presente y el futuro que deseamos para todos y todas. Somos una diversidad de culturas, prácticas, ideas y tenemos capacidad para la recuperación y transformación de sistemas agroalimentarios en los territorios rurais. Para concretarnos, precisamos de espacios de participación que valoren nuestras ideas y que nos reconozcan como actores válidos para la toma de decisiones. También acceder a una educación de calidad que respete nuestras culturas y nos dé las oportunidades para conectarnos con el mundo digital. Asumir un rol activo en la construcción de una nueva economía rural que proteja los recursos naturales y brinda autonomía para desarrollar planes de vida en nuestras comunidades. Por eso estamos acá, en el Festival de Juventudes Rurales. Para intercambiar nuestras experiencias. Y aprender con las lideresas y los líderes jóvenes de toda Latinoamérica. Queremos encontrar soluciones y enfrentar los desafíos. Construir un hotel que nos asegure incluir a las juventudes en las discusiones sobre la transformación rural en América Latina y el caribe. De esta manera podemos visibilizar nuestras propuestas y acciones para avanzar hacia territorios rurales más prósperos, inclusivos y resilientes. Somos las Juventudes Rurales de Latinoamérica. Somos las Juventudes Rurales de Latinoamérica. Somos las Juventudes Rurales de Latinoamérica. Somos las Juventudes Rurales de Latinoamérica.